Hola amigos, bienvenidos al video número 3 de el presente de los verbos regulares terminados en AR. Vamos a empezar con el verbo caminar. En presente nos va a quedar yo camino, tú caminas, él, ella, usted camina. Nosotros, nosotras caminamos, vosotros, vosotras camináis. Ellos, ellas, ustedes caminan. Cantar. Yo canto, tú cantas, él, ella, usted canta. Nosotros, nosotras cantamos, vosotros, vosotras cantáis. Ellos, ellas, ustedes cantan. Cargar. Yo cargo, tú cargas, él, ella, usted carga. Nosotros, nosotras cargamos, vosotros, vosotras cargáis. Ellos, ellas, ustedes cargáis. Charlar. Yo charlo, tú charlas, él, ella, usted charla. Nosotros, nosotras charlamos, vosotros, vosotras charláis. Ellos, ellas, ellos, ellos, ellas, ustedes charláis. Chocar. Yo choco, tú chocas, él, ella, usted choca. Nosotros, nosotras chocamos, vosotros, vosotras chocáis. Ellos, ellas, ustedes chocan. Cocinar. Yo cocino, tú cocinas, él, ella, usted cocina. Nosotros, nosotras chocinamos, vosotros, vosotras chocináis. Ellos, ellas, ustedes colocan. Tenemos ahora el verbo comprar. Yo compro. Tú compras. Él, ella, usted compra. Nosotros, nosotras compramos. Vosotros, vosotras compráis. Ellos, ellas, ustedes compran. Contestar. Contestar. Yo contesto. Tú contestas. Él, ella, usted contesta. Nosotros, nosotras contestamos. Vosotros, vosotras contestáis. Ellos, ellas, ustedes contestan. Contratar. Contratar. Yo contrato. Tú contratas. Él, ella, usted contrata. Nosotros, nosotras contratamos. Vosotros, vosotras contratáis. Ellos, ellas, ustedes contratan. Seguimos con el verbo cortar. Yo corto. Tú cortas. Él, ella, usted corta. Nosotros, nosotras cortamos. Vosotros, vosotras cortáis. Ellos, ellas, ustedes cortan. Cruzar. Yo cruzo. Tú cruzas. Él, ella, usted cruza. Nosotros, nosotras cruzamos. Vosotros, vosotras cruzáis. Ellos, ellas, ustedes cruzan. Bueno, hemos llegado al primer verbo con el que iniciamos este video, el verbo caminar. Recuerda que este es el círculo número 3 con 12 verbos regulares que terminan en ART en tiempo presente. También quiero recordarte que este material lo puedes adquirir en Teachers Pay Teachers. Aquí abajo de este video te dejo el enlace para que vayas a mi tienda virtual. Muchas gracias por ver este video y nos vemos en una próxima clase con más verbos regulares en tiempo presente. Hasta pronto amigos. Adiós. Chau.